El lugar de la semana es en la casa de un amigo. Quique, ¿lo has hecho en la casa de un amigo? No. Todavía no. No, y no sé si, no sé, no sé si no me... Me atrevenía el caso de que ya sabes que a veces es como hombre, como compa, bueno, lo digo por las experiencias, ¿no? A veces es como, eh, güey, préstame tu casa, ¿no? Pero en mi caso no, 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 no tengo esa experiencia porque, no sé, porque no sabes las costumbres, las, o sea, tu amigo qué hace ahí o como qué tal. No, y la parte no sabe si tiene cámaras, ¿no? Con eso que ahorita las cámaras están por todos lados. Pero bueno, la invitación es hacerlo en la casa de un amigo. Si es que a ti te gusta experimentar esta adrenalina, ¿no? De tener sexo donde no deberías, prueba hacerlo en la casa de un amigo. Esto es más emocionante cuando tu amigo o más están en la casa, ya que tendrás que procurar que nadie se dé cuenta. Yo creo que puede ser más emocionante si estás seguro que no se da cuenta, ¿no? Digo, también puede ser súper complicado, este, concentrarte si sabes que está, no sé, a un lado, ¿no? Aparte, qué vergüenza. Pero hay quienes les gusta, ¿no? Digo, pero hay quienes no les gustaría ver. Pero, ¿por qué no? O sea, si puedes irte como a otro lugar donde no estén, claro que puede ser bastante divertido. Y sobre todo también saber qué tipo de amistad tienes y si tu amigo cómo lo vaya a tomar. Digo, puede ser que también se sienta muy, muy, muy ofendido y ahí sí termines perdiendo la amistad. Sí, como te digo, o sea, ¿cómo que mi casa? ¿Por qué no me dijiste? Si me hubieras dicho, o sea, te hubiera prestado los condones que aquí está. Pero sí es cierto, o sea, qué incómodo también por una parte, no sé, estar escuchando como... Porque hay amigos que tienen la risa súper fea y imagínate como tú estar acá prendido en la adrenalina y... O sea, qué mata pasión, ¿no? O sea, es como... Este sí. ¡Ja, ja, ja, ja! De 8 años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.